Gracias, muchas gracias. ¡Feliz día! Gracias, el día del mago, imagínense. Espero, lo único que digo, espero que te esmeres. Que venda con algo que nos sorprenda. Por favor. Que venda con algo que nos sorprenda. Con lo machista que es la magia, imaginate, todavía el sujeto me viene a avisar a mí. Lo que soy, Jude. Lo que soy, lo que tengo. Que hay algo que sabe hacer, Jude, sorprender. Es lo que tengo, es lo que tengo. Mirá, mi viejo, los he sorprendido mucho antes de que vos estuvieras acá. Veremos. ¿Qué pienso que estás haciendo? Vos no habías nacido, mi viejo, y yo ya lo sorprendí a todos. Veremos, veremos. Vaya a tomar un poco de beba. Total. Bueno, hermosuras. Vamos a hacer una magia, porque un mago, en el día del mago, si no hace una magia. Hoy es una película, Cuquita. Es una película. Así que tenemos acá a la asistente de dirección. A la directora. A la asistente de dirección. La asistente de dirección que va a decir cómo se llama la película, Lu. No elegirás el tres de corazones. Perfecto, no elegirás el tres de corazones, divina. ¿Qué toma estamos? Estamos en la toma 4.300. Uy, hace tres horas que estamos grabando. Hace un rato que estamos grabando. Bueno, chicos, lo estamos haciendo bien, pero lo que pasa es que a Jocas no le sale. A Jocas no le sale, no le sale. ¿Qué va a ser? Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir estudiando. Jocas, prepárese, por favor, para la próxima. Yo estoy preparado, profesora. No rindió bien. Bueno, Cuquita, me decís alto, donde quieras, donde quieras, me decís alto, donde vos sientas. Alto. Ahí sentís tú la conexión. Sí. Vos, si se conectó, Cuquita, ya está. Dieguito, agarrás la carta. Yo no la puedo ver. La mostrás en cámara, no la digan en voz alta. Yo miro para acá, que no hay ningún monitor que muestre nada. A ver. ¿La vieron todos? No la digan, ¿eh? Pablito, te la estoy mostrando, pará. Pablito, ponchame la cámara sin que yo la vea. Está Marce. Perfecto. Ahí está. Está Marce. Marce, mostrámela. Claro. Marce, mostrámela. ¿Ya la vieron todos? Sí. Perfecto. Escondela, Dieguito, escondela por ahí. Sí, está escondida. Escondela, no me la muestres, ¿eh? No, no, no. Perfecto. Esto llega a salir. Me digo, me vuelvo loca de la cabeza. ¿Cómo se llama la película? No elegirás, no, escuchaste, no, no, no. No elegirás el tres de corazones. Toma 4386, escena 67. 67. Vamos, ¿eligieron el tres de corazones? No lo muestres, no te lo se la acuerda, el tipo, la acaba de... No, no, no. ¿No la eligieron? ¿No? No. Colazo. Bueno, aplaudanme porque es fácil. Bien, bien. ¿Cómo que es fácil? Qué bueno, tal. Qué sorete. No, pero... Bueno, tal, pero yo hice lo mejor. Pero pará, ella te dijo que no la elijas y no la eligió. Claro, yo la eligió y estaba dentro del mazo y no la eligió. Yo me siento parte del equipo. Hasta ahora, magia de jardinera. Lo único que falta es que el pendejo me venga a decir a mí, bueno, escuchamos una cosita. Voy a tratar de hacer algo mejor, voy a tratar de hacer algo mejor. Coco te extraño, no. Escuchame. Voy a intentar adivinar la carta que eligieron. ¿Eso está bueno? Voy a tomar la boca, Judith. Para que ya se ve obvio, le voy a tomar la boca y todo lo demás. Es roja la carta, es roja, es roja. Es roja. No, no. La luz que me alumbra de la cámara, todo eso es roja, no sean resultados mentales. Es negra, Lu, por favor. Pero por favor, lo único que falta. Negra puede ser de tréboles, ahí en su casa que la acaban de ver. O de pic, este, Cuquita, ¿verdad? Sí. ¿De tréboles o de pic? Sí. Ahí la tengo. Ay, ya sé, ya sé, ya sé, Dieguito. Es la manzanita, es de pic, es de... ¿Qué dice? No, es de tréboles, pero no sé qué dice. ¿Qué dice el Diego? Ay, es de tréboles. No se han distraído. Por favor, todo el mundo sabe que es de tréboles. No sé por qué pone cara de que es de pic si es de tréboles. Sabe todo el mundo. Todo el mundo. Escuchame. A ver si par o impar. A ver, Cuquita, transmitime. A ver. Par o impar, que ya la estoy teniendo. Ahí va. Ya está, es par. Sí, 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 es par. Bueno, nos van a cerrar. Pará que la cucaracha que me dice la cucaracha. No, no, no. Ah, claro. Claro, hay, claro. Hay números pares que ahora se convirtieron en impares. ¿Cómo es? Sí, claro. Lo que pasa es que ustedes en matemáticas no saben mucho. Porque hay números, claro, que se están enganchando ahora con la nueva matemática. Números pares, pero son impares. A mí de matemática no me mire. ¿Viste? Por eso es impar la carta Diego, por favor. Yo cuando aprendí contigo, cuando me enseñaste no aprendí nada, así que... Es una nueva matemática. Escuchame, entonces es impar de tréboles y es un número... ¿Es negra? Sí. Ya la tengo. Vamos. Bien, ahí. Es el cinco de tréboles. Mostrala, por favor, a la cámara. Es el cinco de tréboles. Un aplauso para Dieguito. La parte que yo no entiendo, la parte que no entiendo, de verdad. No, pero ¿cómo...? Lu, ¿cómo se llamaba la película? No elegirás el tres de corazones. No elegirás el tres de corazones. Dieguito, la parte que no entiendo y te vas a caer de tujes, es cómo hicieron, o diría más bien, cómo carajo hicieron. Claro. Para elegir, Cuquita, la única carta de toda la baraja que no era el tres de corazones. ¿Cómo lo hiciste, Cacho? Me vuelvo loca de la cabeza. No, qué legal lo hiciste. ¿Me podés explicar cómo lo hicieron? No. No, 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 me vuelvo loca de la cabeza. No, yo. No, 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 no. No, 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 no Sigo siendo, porque sigo dando clase, porque me encanta, de matemática, física y química toda la vida. Tampoco había nacido ni Artigas, yo creo. Y di clase toda la vida porque me encantaba. Y bueno, y a partir de eso, sin querer... O sea, la vida con ejemplos como vos transmitís de magia, te hizo amar eso. Claro, exacto. Y aparte estamos hablando en una época donde además una mujer de cárcel, la magia era inimaginable. Imposible, la magia es re machista, ultra, ultra machista. O sea, los magos, la mujer en la magia para lo único que servía era de partener, no voy a hacer el chiste estúpido que hacen los magos porque me saca de quicio, es de partener que era para alcanzarle las cosas a los magos. ¿Se escucha bien que se me corrió el micrófono? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Para alcanzarle las cosas a los magos y el mago hacía su truco espectacular y la maga se retiraba y todo el mundo le miraba al trasero y aplaudían al mago que hizo la genialidad. Para eso servía la mujer en la magia, nada más. Luego, claro, es imposible, inimaginable ponerse de maga porque la gente no conoce una maga, no sabe de qué se trata. Entonces yo creo que es importantísimo darle el lugar, que está buenísimo. Yo hace más de 20 años que estoy haciendo magia acá en Uruguay, súper feliz y súper contenta. Se me movió todo el micro, le aviso al sonidista. Bueno, y nada, yo no quería ser la que llevara y trajera los elementos para el mago para que haga la magia. Yo quería ser la creadora de esa magia. Quería que me aplaudieran a mí haciendo el acto de magia, no llevando y trayendo los útiles, tipo la mesita, las cartas. O sea, y bueno, y la verdad que he logrado, por suerte, convertirme en una showwoman, en una maga. Yo creo que buena, estoy feliz con mis actos de magia. Me siento muy cómoda haciendo mi show de magia. ¿Te acordás del primer truco? El primer truco que hice. ¿Qué hiciste? El de sacar la carta elegida dentro de una fruta. ¿Y lo ensayaste mucho? Es el día de hoy, después de 20 años de maga, que cada vez que voy a un show, ensayo 200 veces de vuelta, porque soy insoportable, que tiene que salir perfecto, porque no podés tener errores en un show de magia. Yo creo que en nada deberías tener errores, tampoco dando una clase. Obviamente puede pasar, pero está buenísimo que no pase, que sea perfecto. ¿Y cuánto cautivás en tus clases también como profesora de matemáticas el tema de la atención? Porque hoy en día las nuevas generaciones tienen tanta... Y bueno, eso mismo, depende mucho... El mago también, o un showman, es importantísimo que en el primer minuto te atrape, que vos estés agarrado ahí y que te tenga atrapado, que vos sientas que va a pasar algo genial en un segundo. O sea, eso depende mucho cómo lo sabés llevar. Porque yo a veces voy a ver un espectáculo y al rato ya me estoy durmiendo, o sea, no me divierte. Me parece re importante que vos sepas cómo conquistar, lo mismo que al alumno. Viene un alumno adolescente a mi casa, tiene que pasar la bomba, no tiene que darse cuenta que está haciendo circuitos eléctricos o aprendiendo ácido más hidróxido que da sal más agua o arco capaz. Tiene que estar divirtiéndose, porque vos en la vida cuando te estás divirtiendo podés hacer cualquier cosa, pero tenés que estar pasándola bien. Obvio. O sea, no podés estar aburrido porque no vas a aprender nada. Ahora, ¿cómo fue encontrar tu estilo personal? Porque una cosa es decir, bueno, quiero ser maga, me gusta la magia, aprendo los trucos, pero vos tenés una impronta divertida, jugosa, picante. Y lo que pasa que le puse a Judy, la puse a Judy ahí, o sea, Judy se fue convirtiendo en la maga y la maga fue tomando cosas de Judy y en realidad todo lo que es mi show soy yo, no hay nada impostado, no tengo nada escrito. No hay nada guía, porque al no haber mujeres que vos decís, bueno, quiero ser... Tampoco un look. Y además rompiendo también tremendos prejuicios, ¿no? Porque vos sos picante, vas al frente, no te importa nada. Yo me pongo lo que quiero y me siento súper bien con esa forma. La gente me espera para ver cómo está mi look, para verme en persona, que les encanta. Yo tengo un look un poco picante también y a propósito, sin faltarle respeto a nadie. Yo aprendí de Moria que en los shows tengo que ser amiga de todas las mujeres primero. Bueno, sos amiga de Moria, ¿no? Sí, además. ¿Sos, no? Sí, muy amiga. Pero lo que quiero decir es que para mí me parece muy importante, nunca faltarle respeto a una mujer, ni loca, digo, con su marido, nada que ver. Al revés, les tomo el pelo a todos los maridos y me quedo al lado de las mujeres siempre, siempre. Y mi look lo inventé yo, me fui diseñando, porque me parece muy importante para un artista tener su look propio. Y no que te pongas un saco, un pantalón y te vas a hacer un show. A mí eso me parece que no. ¿Y hubo algún mago con el que realmente vos te sentías identificada que te inspirara? No, que me inspirara, no. En realidad, hay magos excelentes en el mundo. Está Copperfield, que para mí que es el mejor show de magia del mundo, lejos. El de Copperfield en Las Vegas. Que es amigo mío también y que es un genio, porque tiene un equipo muy bueno de ingenieros que le armaron flor de espectáculo con él, con otro mago que le escribió los trucos. Eso es lo más que hay, hay de todo. Hay de todo, es un showman espectacular, es un conquistador, seductor. Hay muchas cosas para un show para que sea perfecto. Para conquistar el público, vos tenés que tener un montón de cosas para que la gente sienta empatía con vos, para que la gente le guste verte, no ser un agrandado de miércoles que tipo, venís acá de arriba y si no entendés no importa y sigo para adelante. Vos tenés que ir a la vez del público construyendo ese show. Mi show es todo improvisado, no tengo nada escrito. Y también el mundo ha cambiado, por ejemplo, si antes era re común el show con animales y demás, hoy está mal visto. Cero, cero. Nunca en la vida usé un animal, estoy en contra absolutamente. O sea, nunca sacaste una paloma de la galera. Jamás, cero. Tengo mi galera por ahí que les quería contar que es justamente el mundo tan machista. Todas las galeras que me fui probando en 20 años, se me desaparecía la cara cuando me las ponía porque me quedaban por acá, o sea, eran todas de hombres, hasta que mi amiga Iela, una genia para unas fotos, me consigue acá en Uruguay una galera que sale literal, de pronto aparece, que era de un marino de la guerra, que se ve que tenía cabeza chiquita. Y entonces un pariente de él me la regala, casi muero de felicidad. Y es el día de hoy que tengo mi galera hermosa, a mi tamaño, porque todos los artículos de magia, mi mano es mano de mujer, o sea, no es una mano de hombre que termina acá. Entonces, si me quiero poner algo de mago, me queda grande todo. Judy, ¿por qué hoy es el Día Internacional del Mago? Se celebra en honor a Don Bosco, que era un salesiano, que por el año 1800, para traer a los niños a la iglesia, les hacía magia en las plazas, en las escuelas, para conquistarlos justamente, porque la magia conquista. Entonces, bueno, en honor a él se celebra el 31 de enero, del Día del Mago. ¿Hoy se festeja de alguna manera en especial los magos de todo el mundo? No, no, no hay nada, no. Es algo medio, yo creo que lo siente cada uno, no es una Navidad o algo que es mundial. ¿Pudiste conocer durante todos estos años alguna maga, colega, que te haya sorprendido realmente? Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en España, una pareja que hacen trucos de magia con teatro, que se llama Magia Argumentada, que son alucinantes, Brando y Silvana, que los amo, que tienen un número muy lindo hecho, que es toda una obra de teatro, pero con magia adentro. Después, magas que he conocido casi ninguna, tipo máximo cuatro o cinco, reventando en todo el mundo, en todos los congresos que voy, o sea, nunca hay. Y así que me llame la atención por algo en particular, no porque... ¿Y te pasó que alguna niña, alguna adolescente te diga me gustaría ser maga, te veo y me... Me pasa siempre en los shows, si hay algún niño, o me transmite la madre, me dice yo quiero que mi hija aprenda, pues le encantás, o sea... Porque está bueno para una niña poder imaginarse en ese lugar. Para inspirarse. Obvio, como referencia. Me pasa todo el tiempo que me preguntan si hay clase magia, que la niña quiere aprender, es divino, es espectacular generar eso por ser la primera, o sea, que generes esas ganas de... Yo me acuerdo en el Conrad hace 27 años cuando inauguró que yo desde ahí ya estaba haciendo shows en el hotel, que ahora es en Joy, en Punta del Este, el hotel más lindo que tenemos, que estaba Olivia, que es la hija de un gerente, en aquel entonces tenía cuatro años, Oli, que venía a mi mesa, así, rubiesita, de pelito largo, y me decía, maga, hacerme desaparecer. Y yo, claro, yo feliz, porque imagínense que ella sentía que yo tenía ese poder, de verdad lo sentía, que yo apunto que todos volvamos a ese lugar, al decrear que todo es posible. Y no soy tan delirante, no fumé nada todavía, pero creo que todo es posible, ¿qué voy a hacer? Y no me va tan mal creyendo eso. Entonces la Oli, yo agarraba la pajita con la que estaba tomando el jugo de naranja en el desayuno, le golpeaba la cabeza, le tocaba la cabeza, la tapaba con una servilleta de tela, y le decía, un, dos, tres, desapareciste. Y la Oli, jurando que había desaparecido. Iba a lo de la mamá, la Ceci, Cecilia, y le decía, mamá, desaparecí. La madre ya sabía todo, pues ya me conocía a mí, de amigas y tal. Y esa niña juraba que no estaba más en el espacio. Entonces, tener ese poder, o como dice mi rabino, tener el poder de hacer reír a la gente, que todavía te paguen y sea tu trabajo, yo estoy recontra mega agradecida. que Yehudit, mi nombre en hebreo, es agradecimiento. Yo vivo agradeciendo que de casualidad me armé esta vida, sin querer, sin que nadie me ayudara. No tengo padre mago, mi padre es asesor de comercio exterior, mi mamá es chef, que cocinó en la tele de Uruguay, 25 años. Y además hay un montón de años que no viven acá. Claro, pero digo, no tuve nunca un padrino, nadie nunca me pagó nada, no me acosté con nadie, gracias a Dios, para tener algo. Todas las veces, lo que conquisté yo, que hice miles de shows, no lo digo porque es sabido que hay casting sabra, que mucha gente entra porque se acuesta con alguien o porque tiene un padrino. Tienes tú, está todo bien, pero el papito era el mejor productor de televisión de Argentina y sabe todo el mundo. Y es mucho más fácil cuando tu papá es productor de televisión, hacer una carrera recontra espectacular. Ella es divina, es hermosa, canta divino, se vista hermoso. Pero es mucho más fácil si tu papá es productor de televisión de hace 20 años. Volviendo al tema de los instrumentos de magia, por ejemplo, la varita mágica. La tengo por ahí, me olvidé de traerla al aire. ¿Cómo surge ese símbolo? La varita es... ¿Se me ven mucho las lolas? No, no. No sé qué cosa. Me agarré esto rápido que me agarró media dormida el tema de venir temprano. Usted me avisa. Bueno, dije Lola, no dije Teta. No, no. Déjenme vivir. Que mi show es de adultos banquense. Aparte que no es nada mal ni ninguna mala palabra. Además, todas tenemos dos y es lo mismo de todas. Por favor. Digo, Jocas. Bueno, la varita es donde se concentra todo el poder mágica. Está fatal hoy, ¿eh? Está fatal. Siempre. Ella es fatal. No, no, no. Yo soy así. Por eso me contratan, para divertirse. Si quieren que contraten a otra y que sea un velorio, contraten a otra. No dije el nombre. Pero si quieren divertirse. Bueno, la varita concentra todo el poder de la magia. La varita, por ejemplo, de Harry Potter, que todo el mundo ha leído el cuento y ha visto las películas, era de elementos de caricaturas mágicas, por supuesto. De hito, por ejemplo, de nervios de corazón de dragón. O, por ejemplo, Lua Tendete, plumas de ave fénix. O, por ejemplo, pelos de unicornio. Así estaba hecha la varita. La de Voldemort, que todo el mundo lo conoce bien, que quería vivir para siempre, estaba hecha de tejo. El tejo, que nosotros queremos que es un juego que está buenísimo, es un árbol. Es un árbol de los más perennes de Gran Bretaña. Ay, me olvidé avisarle a Elba, aunque me dijo que lo hice cuando estaba al aire. Perdón, mi amor. Ay, seguro está mirando. Me bajó ahora porque justo hoy le conté lo del tejo. Entonces, te mando un beso, mi amor. Ya estoy al aire. Está en la mitad de la consulta y para para verme, lo amo. Entonces, este, el tejo, entonces, ese árbol dura millones de siglos. Por lo tanto, la varita de Voldemort estaba hecha de tejo para hablar sobre la muerte, pero también sobre el renacimiento. que esto sea un ciclo de vida eterna. Ahí lo explicaste re bien, cacho. Películas como Harry Potter y demás también potencian el gusto. Seguramente, yo estoy segura que sí. Una de mis favoritas es El ilusionista, que es una película más para grandes. Que, claro, el gran truco es un peliculón. Las películas esas yo creo que fomentan tremendamente el poder de la magia. Ahora, Yubi, como ambiciosa que sos, sentís que cumpliste... Ay, no soy esto, mirálo. No, Sosy. Sentís que cumpliste todo lo que querías cumplir dentro de la magia o no? No sé, ni empecé todavía. Así que soy ambiciosa, sí, es verdad. Tienes razón. No, la verdad que no empecé. O sea... Pero te pones objetivos y decís, no sé, de acá a cinco años, diez años, me gustaría tal cosa. No me pongo, pero tenés... O sea, siempre digo y le recomiendo a la gente también... Objetivos. Lo que importa es de dónde saliste, o sea, no a dónde llegaste, sino de dónde venís, de dónde saliste. Yo era una nerd en el liceo, era la mejor de la clase, la mejor de la carrera en la lista de sistemas. Me dieron un título en la ORD por ser la mejor de la clase. Familia religiosa, tenía que ser hoy una gorda con siete hijos y ahí terminaba mi vida porque era lo que estaba planeado un poco para mí. Bueno, ¿qué pasa, Diego? No, está bien. Pero estaba planeado eso para mí, de una familia religiosa, dedicarte a tener hijos. Muy difícil hacer un show, plantarte en el escenario. Muy complicado, porque la verdad que no es lo que está planeado por una persona religiosa. Y demás, y yo no hablaba, por ejemplo, hasta los 15 años nunca hablé, nunca se escuchó. Sí, Lu no puede crearlo. Miren la cara de Lu. Está hablando todo lo que nos habló durante 15 años. No puede crearlo. Yo nunca abrí la boca hasta los 15 años. Estaba metida para adentro. Estaba metida para adentro, encapsulada en el espacio. Y entonces, venir de ese lugar, tenía bullying toda mi vida en el colegio, toda mi vida por diferentes razones, toda la vida. Entonces, yo digo, salir de ese lugar, de esa cueva, si se quiere, recorrer un camino, solita, sin padrino, sin nadie, y llegar a un punto que estoy haciendo buenos shows, que me encantan, que la gente me saluda. No, para empezar, ¿qué está haciendo quien quiere ser? Eso ya es un... Estoy siendo quien quiero ser. Me diseñé yo toda completa, como a mí me gustaba, desde el pelo, qué sé yo, todo lo que... Y ir en contra de los patrones familiares, que es muy duro. Claro, escaparme de esa forma y hacer mi propio viaje, mi propio camino. Creo que está muy bueno verte hoy y decir, bueno, ¿a dónde llegaste? Lo hiciste sola y de dónde saliste, que es lo más importante, ese camino recorrido. Y obviamente, me encantaría tener mi show en Las Vegas, no ser presa como Copperfield, que tiene dos funciones todos los días de su vida, todos. O sea, el tipo vive en el piso de arriba, en el penthouse del MGM, del Metro Golden Major, el hotel en Las Vegas, paga 28 mil dólares por mes, él es millonario, gana mucho dinero y es preso, o sea, está preso. Todos los días hace dos funciones y no puede irse a ningún lugar, no puede irse de paseo, no puede... Bueno, pero no puede porque no quiere. Pero él tiene contratos, claro, tiene esos contratos que son a rajatabla, no los puede transgredir, armó así ese contrato. Y bueno, yo no quiero tener esa vida, no quiero. A mí me gusta ser libre, andar por el mundo, llevar mi magia, mi maletín, lo que tenga para llevar y poder vivir de eso en el mundo también como hago. O sea, me encanta la libertad, no me interesaría estar presa, metida dentro de... Judy, ¿cómo sigue tu año? Mi año, bueno, ahora tengo, hoy me hiciste acordar, tengo el 24 de febrero para toda la gente que me pide de dónde tengo un show en teatro, porque mis shows siempre son privados, en la casa, en tu living, en la casa de Gladys, esta noche que tengo un show de 50 que me encanta para 30 invitados en los living de sus casas, en las barbacoas, donde sea. A veces hago un teatro también para que la gente que no me contrató y que no llega capaz, bueno, no sé, que no se le ocurrió contratarme o que no tuvo un evento, me puede ir a ver, es en la vieja farmacia Solís el 24 de febrero, está el flyer, Cacho, si querés pasarlo. Ahí es divina ese lugar. No, está lindo, está, Pablito Londero me lo hizo, que es un genio, me pueden ir a ver ahí, están las entradas en retickets y la vamos a pasar re lindo, y si no, para su cumpleaños, para el aniversario. Despedida de soltera, muy... Despedida de soltera, me re divierte de soltero también. ¿Qué haces en una despedida de soltera? Me divierto como una loca con todas que están con él. Me preguntó Diego. Es chilena de la risa, tengo una amiga que la contrató chilena. Quiero dejar dicho que me lo preguntó Diego, así que lo voy a contestar. ¿Contestalo? Tienen todas, me preguntó él, señor director, y productores y todo, tienen un pito acá todas a modo de vincha, vos sabés, Lu, todas tienen el pito acá, hay pitos por todos lados. No entendí por qué vos sabés, Lu. Porque Lu tiene pinta de que sabe, porque es una fiestera genia total que no puede más, es obvio. Entonces, no nos vamos de acá o ya sabemos todo. Escuchame. Está bien, la cosa es como son. Claro, hay que divertirse, tirada a chanqueta, estamos en enero, chiquilines, si no nos vamos a divertir. Yo ya me casé, ya me divirtié, yo también, yo también. O sea, arrancamos con el pito en la cabeza. Claro, yo llego ahí, pero imagínate, yo llego ahí y yo digo, me voy a portar bien como siempre en cada show, me voy a comportar tranquilita, cuca, vos ya me conocés, voy de pollera larga, marrón, una capa que me cubre completamente todo el coche. Ay, chiquilines. Yudi, por favor. Y bueno, llego y está ese panorama, tantas recontra, bueno, mamadas, no sé qué, un poco tomadas de más. Pará, no está diciendo nada que no sea verdad. Y si todo el mundo sabe, Claro, no. O por lo menos la novia de maratonadero. Pero pará, terminá la despedida de soltera y después la de soltero. Claro, bueno. La de soltero. Me está preguntando él, quiero dejar en actas porque después me dicen a mí, después me dicen a mí. ¿Para qué me preguntan si saben cómo me pongo? Bueno, las chicas están todas de pito ahí, no sé qué. Parado. En la torta es un pito gigante, todo es así. Entonces yo de ahí arranco y claro, no paro más porque están todas mil veces peor que yo. Eso lo hago de taquito, me remato de la risa con todas. Y cuando hay, por ejemplo, un cumpleaños. Es un cumpleaños familiar. Un cumpleaños familiar, averiguás antes y todo. No, por supuesto. Claro, ahí se adapta. No, por supuesto. No va a caer con la vincha con él. No, no, no. En un cumpleaños familiar. Imagínate, la abuela Gladys, hola, me encantaría. La abuela Gladys, le puede gustar. La abuela Gladys es una genia total, olvidate. No, la verdad que en un cumpleaños familiar, no digo ninguno de los disparates que digo en las fiestas de despedida soltera, pero otros, digo otros, o sea que son mucho más familiar. Adaptados a la edad. Adaptados a la edad, si hay algún niño. Si hay algún niño, lo mando a encerrar al baño, que está bien que los niños un poco nos enseñen el baño, ¿o no? Bueno, alguna vez, un rato en el baño no se murió nadie tampoco, chiquilín, es en serio. Que aproveche y que, no sé, que haga sus necesidades, no sé. No, no, la pasamos bomba, pero es un show mucho más cuidado, o trato de que sea más cuidado. sí. No me contraten con niños. No me hago cargo. Las entradas para ir a... Ah, reticles. Reticles. Ya está todo lleno, gorda, no te preocupes, ya está todo lleno. No, la verdad que mis shows son re divertidos, queda horrible que lo diga, pero yo paso bomba, me divierto mucho, creo que, como dice mi amigo Elvio Cuña, el marido de Betty, que le mando un beso gigante, que lo amo, los amo, que yo soy... Para eso Roberto Carlos, tenés un millón de amigos. Tengo un millón de amigos, no, tengo re poquitos, pero valen oro, por eso lo nombro, que me dice que es un show de humor y también tiene magia, porque él dice que yo soy tremenda humorista, que soy muy divertida y que deje de vender mi show de magia porque no es de magia. Si te proponen actuar en una comedia, ¿aceptarías? Hay real, hago todo, acepto todo, todo. El papel de... Olifaz, hago todo lo que pasa. Pará, escuchá. Me bajo 14 kilos y lo hago, y por qué pará. Olifaz, la vida es una. Tenemos que cerrar. ¿Tenés Olifaz? No, no. Todavía no. Tengo que bajarme 14, pero capaz... ¿Por qué tenés que bajar? Bueno, me subí alguno. No tenés que bajar nada, soy una diosa. Si hubo algún tema, me subí alguno. Pará, todos nos subimos alguno. ¿Cómo surgió tu relación de amistad con Moria? Con Moria, el primer día que nos tomamos un café, porque un director de teatro, Daniel Fernández, que le mando un beso, de Argentina, me dijo Judy, él me estaba dirigiendo en Argentina para el Belma, me dijo, Judy, vos sos muy parecida a Moria, van a pegar tremenda onda, te la quiero presentar. Nos tomamos un café con Moria en el hotel, un hotel de Buenos Aires, que ella estaba parando, que se queda cuando no va a parquear el lugar donde vive, que es re lejos, es un poco más lejos. Nos tomamos un café y quedamos enamoradas en ese momento. Fue como un enamoramiento total. Pegamos la misma onda, somos iguales, hoy día estudiamos cabalas juntas con mi rabino. O sea, ella es una mujer mega inteligente, que nadie ni se imagina lo inteligente que es, lo ser humano que es, la calidad es brillante, es brillante. Y aparte es una mujer que toda la vida estuvo cinco pasos adelante en cuanto al fe. Vanguardista de todo, de todos los rubros que se te pueden ocurrir, no solo por la playa que hizo nudista, sino en cualquier rubro que se te ocurra, Moria es un cerebro viviente, es hermoso charlar con ella, compartir, o sea, de igual a igual con su mega cerebro que tiene. ¿Se imaginan lo que puede llegar a ser un programa con Moria sentada ahí y con Judith? En cualquier momento, cuando la traigo a Uruguay, la traigo acá. Mirá, mirá la foto. La traigo, divina. Siempre que voy a Buenos Aires nos estamos visitando, comemos juntas, pasamos divino, nos re divertimos juntas. Lo que debe ser es una cena, yo quiero ir a cenar, invítenme. ¿Cómo no? Viene a casa, por supuesto. Judith, ¿y se te plantean ir al Bailando, por ejemplo? No, lo que pasa es que a mí la competir, no, Moria divina, obvio, pero a mí cualquier cosa que sea competir no me divierte, pero real, no es que no me sienta a la altura. No me divierte competir, me pone nerviosa, no me gusta la competencia en sí, nunca. Me gusta jugar en mi casa, juegos con amigos y competir a ver quién gana me re divierto, pero no una competencia televisiva, me encanta el Bailando, lo recontraví, estuvo genial, pero no me gustaría participar porque no me divierte, Maxi, por supuesto, un divino total, estuve el otro día con él, genial, lo recontra amo y fui defensora de él toda la vida desde que era chiquito, no era para mí el hijo de Cacho, era una persona fuera de serie, preparadísimo, por eso le fue tan bien y se lo remerece, pero yo no podría, por ejemplo, siento que no podría. Muy bien, recordamos entonces el show que te presentás a 24. en Vieja Farmacia Solís el 24, sábado de noche, vayan y nos vamos a divertir como locos. Judy, te despedimos con un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias siempre por invitarme. Gracias. Nos vamos al móvil con...